Físicamente no está con nosotros, pero dejó un legado maravilloso, muy hermoso, un gran compositor, un gran líder, un gran director. Está su hija con nosotros. Me gustaría que pasara por acá su hija y el director de la orquesta para que reciban el homenaje, el reconocimiento en el Día Nacional de la Salsa para el Grupo Nietzsche. Bienvenidas. ¿Cómo se sienten de estar acá en Puerto Rico, en la ciudad de Jairo? ¿Cómo están? Bueno, increíble lo que uno puede sentir cuando ve a toda esta gente reunida. Un agradecimiento por el aporte, o sea, por el cariño que recibimos de parte de todos ustedes. ¿Qué les paso a mi hermana Cristina? ¡Buenas, Puerto Rico! Un aplauso, por favor, para Colombia y para esta institución, el Grupo Nietzsche, para ustedes. Muchas gracias por este recibimiento. Esto es con muchísimo cariño. De parte de mi papá Jairo Varela, aquí el Grupo Nietzsche para ustedes. Compañero, Cacique va a dar lectura a este homenaje al Grupo Nietzsche. Al Grupo Nietzsche, el pueblo salsero de Puerto Rico celebra los 37 años en la música de una de las agrupaciones más importantes y veneradas de América. El Grupo Nietzsche, no hay dudas que en la historia de la salsa ha de escribirse un capítulo importante, destacando las grandes aportaciones del Grupo Nietzsche y su director y fundador Jairo Valera. Gracias, hermanos colombianos, por su fiel compromiso con el arte y el sonido salsero. Y le dedicamos este Día Nacional de la Salsa, el Grupo Nietzsche. Vamos a la foto, vamos a la foto. Gracias al Grupo Nietzsche, fuerte el aplauso. Don Jairo Valera, de parte de Z93. Muchas gracias. Ahora queremos disfrutar de esta gran orquesta que nos visita una vez más aquí en el Día Nacional de la Salsa de Z93. Y estamos listos, señoras y señores. Aquí están con ustedes, el Grupo Nietzsche. Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche. Más de tres décadas. Más de treinta producciones. Más de doscientos setenta canciones. Un legado. Un legado. Y estos no. Y estos no. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegando al destino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Latina! ¡Dónde están los dueños de este Mundial? ¡Dónde están! ¡Ninche como yo! 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 Cuando mueve su cintura Cuando pega su cadera Siempre en la gozadera De la cabeza a los pies La gente que empeñada Por su forma de bailar Hay muchos que se preguntan ¿El que no está y estará? Pero no se ha dado cuenta Cuando mueve su cintura Y de esa sabrosura De la cabeza a los pies ¿Por qué hay Nietzsche? ¿Por qué hay Nietzsche? ¿Por qué hay Nietzsche? Nietzsche como yo ¿Por qué hay Nietzsche? Nietzsche, Nietzsche, porque ella es Nietzsche ¿Por qué ella es Nietzsche? Nietzsche como yo Coro, coro, coro Nietzsche, caballón Nietzsche, caballón Nietzsche, caballón Nietzsche, caballón Nietzsche, caballón Cuando la miran bailando Es el centro de atención Ninguna lo sabe mejor Pero no se quedan mirando Porque hay eniche Porque hay eniche Porque hay eniche Nietzsche como yo Porque hay eniche Porque hay eniche Porque hay eniche Nietzsche como yo Soba, soba Niña, caballa Reza negra baila Niña, caballa Con campo a vida en la Niña, caballa Porque tiene cancha Niña, caballa Porque tiene tumba Niña, caballa Porque yo siempre la he mirado Niña, caballa Trae mirando a mirado Niña, caballa Tiene en su velado Niña, caballa Con toda la envidia Niña, caballa Con cachante y currula Niña, caballa Lleva de manera cerrada Niña, caballa Suavecito Trae eniche Niña, caballa Niña, caballa Niña, caballa Niña, caballa Niña como yo Niña, caballa Niña, caballa Niña como yo Sabe que lo queño Niño, caballa Te lo traigo Ven a, caballa ¡Vamos! Rubanita Rubanita Rubanita